Resident Evil 2 cuando era pequeño era sin duda mi película favorita de zombies Ahora en cambio las cosas han cambiado un poco La película tiene todo lo que una segunda parte necesita Que sea todo más grande Y aquí lo cumple Pasamos de los espacios cerrados a una ciudad Pasamos de un monstruo a otro mucho peor Y como siempre la clave de que se salven es una niña Lo malo es que los pocos sustos que había en la 1 se pierden Y solo queda acción Iconografías para unos zombies que tardan demasiado en llegar a su presa Me parece curioso que nadie tenga familia Que nadie se preocupe por nadie Porque parecen todos al final unos clones de Clint Eastwood Lo bueno de la película es que conocemos más detalles del virus T Como quien lo creo y que pretendía hacer con ello También vemos a Umbrella hacer algunas pruebas aprovechándose de la situación Y como curiosidad un francotirador que sale en un edificio que lo mata a Liz Que era cuando cae un helicóptero Es el director de la película Porque en esta película no la dirigió Pablo WLS Anderson Aunque si hizo el guion Pero estaba ocupado dirigiendo Alien vs Predator Lo más absurdo de la película es que Nemesis muera cuando se haga bueno Y justo por casualidad Porque le cae un helicóptero encima No puede ser que alguien le mate ni nada No, es que simplemente se cae un helicóptero encima Así sin más Y que el único elemento de cohesión sea Mila Djokovic Que sale en todas las partes de la saga Pero es la única que repite Podrías ver esta película perfectamente Sin haber visto la 1 ni ninguna más La recomiendo si quieres ver una peli de acción Con algo de trama No mucho, pero algo Poquito, pero algo Suscribirte no arreglará las cosas No Pero es un comienzo ¡Gracias! ¡Gracias!